No va a llegar cara de pega más Se va a venir riaño a la cancha el número 18 ¿Sabes que Pisi se preguntaba si la pelota del travesaño no había picado adentro? Bueno, ya lo vamos a ver seguramente No dio su impresión ¿Pareció? Que no Prosperi Viene Prosperi Coloca el pase Aquí no podía Bordagaray Correstra con Ursi Lo persigue Franchino Kahneman Maniobra Kahneman Bordagaray la dejó pasar A ver, se dio vuelta a Guiar A ver si te sale Viene el uruguayo Saca la pelota para Kahneman Un jugador decididamente en enganche De Piatti a Guiar Bien adelantado Aquí vamos a ver el remate Gran tiro Sí, claramente afuera Y si afuera No pico adentro Segundo cambio en el local Tacha el 28 Relator Se retira Diego El gurí García ingresa Con el número 18 El cordobés Claudio Riaño Gracias La pide Santiago Hoyos Está llegando al minuto 35 Estimado Hugo Tuvimos mejores emociones En el segundo tiempo Sí, mejoró Mejoró mucho el segundo tiempo Es verdad Nos quedamos por supuesto Con un San Lorenzo Que debe mejorar En su rendimiento colectivo Ante la falta de lucidez Sobre todo Pero vale la apuesta de Pizzi Aún desde los cambios De darle un vínculo más Y ataque Pasó a Franchino Pasó a Franchino Ahí va el centro Tiró de esquina Tiró de esquina Señores Le pertenece a San Martín Me quedo con lo que dijo Luisito Lugo Siempre ganó alguno Entre estos dos Me quedo con eso Luisito Tengamos fe Algún gol va a venir Va a venir el centro Ahí está Osorio Botello El colombiano Con sed Con hambre de gol Allá se vendrá el centro Vamos a ver qué pasa El anticipo De cabeza La pelota en el área No la sacan Ahí está Gol Bandera arriba Osorio Botello Marca y no se lo convalidan Bandera arriba Y seguimos 0 a 0 En San Juan Se ponen locos Con Viola En el banco De los San Juaninos Yo lo vi Definir muy solo A Osorio Y está en posición Adelantada A penitas Pero no Psa y cuando empuja Adentro Allí está Hay un acierto De Viola Hay un acierto De este asistente Está bueno que lo digas Cierto Mayúsculo Porque es fina la jugada Al pase por el medio Arrancó Poggi Y te dije que está bien Este Se viene Poggi Colocó el pase Corre Claudio Riaño Cierra Alvarado Gira bien Alvarado Muy bien Para sacar esa pelota Pablito No como la sacó Toma Hoyos Marca Mercier Qué linda pelota Metió esa Se le fue a guiar Tocaba a Ledesma Otro artesipo de Mercier Vista para figura De cancha Mercier Por supuesto Bordagaray La durmió La anestesió Tocaba para Se rebotó Y cayó Y al podio de San Lorenzo Migliore Por la doble atajada Y Gentiretti Para mí Bueno Atrás de Kahneman Alarcón de Volvía Poggi que la busca Niobrando Federico La apertura Para Emanuel Mas Va la pelota profunda Sacaba Prosperi Vamos a ver Qué pasa con Kalinsky Tocando la pelota Para Jara Otra vez Kalinsky Cambia el ritmo Juega por el centro Vuelve Jara Buena maniobra Atención La pueden cambiar Del otro lado Falta Alta Presión de Ledesma Y Amarilla Para el central Amarilla Y es el quinto amonetado En el equipo local Ledesma Salió a cortar muy arriba Salió de su zona de fuego De influencia Entró bien Jara Con cierto desenfado Con buenos enganches Y provoca esta falta Allí está Aguiar Ganando con Borragana Y con Gentiletti Pero te digo Tiene gana Luis Aguiar Es de Mercedes Que también jugó En el Dinamo de Moscú Toma Carrera Aguiar Sentiletti al lado Ya se desentiende Bordagalai Va a ir al rebote Igual que Alvarado A tomar Carrera Aguiar Allá le pegó a Aguiar Dio en la barrera La va a buscar Bordagalai Cae Bordagalai En el rechazo Reconquista Mercier Perdió la pelota Mercier con Anarcon Estaba atento Gentiletti Mercier Se vuelca El ataque de San Lorenzo Quiere ganar el partido La pelota viene para Aguiar Tiene que recurrir Hacia la pelota Ahora Kalinsky Tocaba bien con Jara Acaba con Prosperi Partía el rechazo De Lucas Landa Llegando al minuto 39 De este segundo tiempo Y no tenemos goles Quiere Poggi Quiere Poggi Jugando para Manuel Mas Va Osorio Botejo La pelota para Riaño Gana bien Por afuera el cordobés Puede venir el centro Está Osorio Botejo En el área Siempre Riaño Marcado de cerca Por Gentiletti Vamos a repasar La chance En gol malogrado Por presunta Posición adelantada Acá lo que se discute Es si hay pase Del jugador de San Lorenzo A un A un Osorio Que saca ventaja De la posición En el cabezazo inicial Osorio está inhabilitado Igual No sé Para mí es De todas formas Es rechazo Y saca ventaja De la posición Para mí está bien Convalidado Blobside Buscando la pelota Otra vez Poggi Poggi que la coloca Para Mas Mas coloca al centro Pelota para Osorio Botejo El rechazo bien De Gentiletti Jugada la pelota Al derece Poggi hacia atrás Se va a venir Penco a la cancha En el local Ledesma Landa Presionado por Mercier Viene la pelota Por el centro Irapoggi Pide el pase A Franchino Que va solo Buen giro Buen pase Para Franchino Era para Franchino No Yo pensé que era para Franchino Pero era para Botella Al final Estaba solo Franchino Ah bueno Lo agarró de la cara Ah lo agarró ¿No? Si, si arriba Estuvo en todas Al telete Al borde de la expulsión Le perdonó la vida Está molestado Allí va con el Codo Con el brazo Como arma casi Sobre Stracoalur Debió ser amonestado Y debió ser expulsado también Tercer y último cambio Viene el local Tache Alonso Relator aplaudido Osorio Botellos Retiró de la cancha Ingresa con el número 9 Sebastián Ariel Penco Se viene San Lorenzo ahora 41 Partido continúa Sin goles Va San Lorenzo Pelota por el medio Acaba Larcón Sigue Larcón Marca a Prosperi Deriva más Presiona Jara Saca más Quiere anticipar Alvarado La pelota La pelota es para San Martín Señor Se tranquilizó Pisi ¿De qué? Se tranquilizó Pisi Vos sé que yo lo estaba Observando a Milviore Por momentos Elonga la pierna derecha Como si tuviera algún problema En el muslo derecho Landa que la juega hacia atrás Una respuesta de Ledesma La respuesta de Ledesma Lanchaba a Ledesma Frente a Traco Alursi A la partida otra vez Para Lucas Landa Ahí tenemos la posesión Hugo Sí, levemente Superior para San Lorenzo No dice demasiado No dice demasiado En cuestiones de efectividad O de eficacia Están parejos Están igualados No podía salir bien Mercier A la presión de Riaño Saca defendiendo Alvarado Le queda Kalinsky Sigue Kalinsky Otra vez sobre Mercier Le cambia la orientación A la salida de San Lorenzo Buen pase Qué partido jugó Mercier Clarificó Perfecto Pelota puesta A dirección de Kahneman Sigue Kahneman No, llegaba Bordagaray Rechazo de Franchino Se quiere llevar la pelota por aquí Y no puede Finalmente Sebastián Penco Va San Lorenzo ahora Bordagaray Se viene Fabián Juega Fabián Bordagaray Aguiar que se apoya En el troco Alursi Otra vez para Bordagaray Se le fue larga Igual alcanza a jugarla Cara Otra vez para Bordagaray Esto va a terminar en el centro Te apoyas en Jara Va al centro finalmente A nadie A nadie Buena la intención De cruzar la cancha A lo ancho De buscar la sociedad Y la complicidad con Jara Después el centro Muy defectuoso Alta de Kahneman Mantilo libre